Quebrantado Y de nuevo nace Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Gloria, gloria en lo alto Ahora el Padre Te ha exaltado al más alto lugar Gloria, gloria en lo alto Cuando amaste al mundo Dios Gloria, gloria en lo alto 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 Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo Venciste el mundo Amén Gloria, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto Gloria Digno, solo tú eres digno. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno. Solo tú eres Dios. Gloria, gloria. Gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo. Tu nombre por siempre saltaré. Gloria, gloria en lo alto. Gloria en lo alto. Gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto. Gloria y honra. Tu nombre por siempre grande.